...ha tenido de colaborar con nuestra institución. Sí, por eso es una buena intención. Entonces, señores, vamos al punto y vamos al voto. La emergencia se da porque ya no iba a cumplir su fin. O sea, era para el 16, 17, 18. ¿Qué fin tiene ahora de aprobar esa? Señor Calde. ¿Qué fin tiene de aprobar ahora la oración? Si no va a cumplir su fin. No, no. ¿De aprobar o desaprobar? O sea, llevarlo a sesión de consejo ahora, ¿qué fin tiene? ¿Qué sentido tiene? Si podía haberlo hecho antes. O sea, también ahora ya no se puede aprobar, pero ¿qué sentido tiene llevarlo a sesión de consejo? Si en sus manos estaba haberlo hecho. Pero lamento, ¿no? Lamento esta forma en que se ha llevado esto. Ahora, pero usted no quiso, desde un inicio no quiso. Y tenía conocimiento porque todo está en actas. O sea, no, dice usted, me fui a fábrica y ahí me enteré. ¿Cómo se va a enterar ahí si ya lo sabía? Habíamos conversado previamente y usted me había manifestado su intención de querer ir al Cusco. Me lo dijo en dos oportunidades. Pues, ¿me voy yo entonces? ¿O no me lo dijo? Me lo dijo. En dos oportunidades. Esa es la razón. Usted ha querido ir y, por lo tanto, pues, al no concretizar eso, entonces, ahora me lo dijo, pues. Por la bien de ustedes, le voy a responder al señor Pinillo solamente la última parte en la cual dice que yo, el señor del Cusco. ¿Me lo manifestó, señor alcalde? ¿Acepta o no me lo manifestó? Díganme, pues, sea sincero, sea honesto consigo mismo y díganme que no me lo dijo en dos oportunidades. ¿Tiene que me responder? No, le pregunto. Sea honesto y díganmelo. A ver. No, 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 no. Entonces, no es así, pues. Señores, el punto que dice el señor del Cusco, señores, tal vez no venga al caso, la cuestión es personal, pero la tengo que tocar. Señores, yo estoy cansado de haber ido al Cusco, y al Cusco lo conozco. Muchas gracias. Y cada vez que viajaba es con mi dinero. Por eso digo, son cuestiones personales. Porque quise conocer el Cusco y por mi trabajo. Yo tengo un trabajo que me ha permitido viajar en forma continua al Cusco. A mí, a mí, no me ha llamado... Esas son cuestiones personales. No me ha llamado, señores, cinco minutos de intermedio, por favor, para un poco enfriar esta sesión. Cualquier necesidad, por favor.